En la mañanera, López Obrador pide a Jesús Ramírez Cuevas que lea la carta que le envió el presidente de Argentina, en la que destaca que Beatriz Gutiérrez Müller es una gran representante. ¿Ya es política también, entonces? ¿Diplomática? Es la primera vez que México tiene un presidente decente, dice la carta. Ay, qué friega le pusieron. Yo le hubiera preguntado, a ver, mencióneme cinco anteriores. ¿Indecentes o decentes? No, nada más porque te aseguro que no va a tener ni idea de Cedillo o de Salinas, ni de Calderón, porque es un político. Y además generaliza que se incluye a Cárdenas, a Juárez, a Lerdo de Tejada, a Herrera, José Joaquín Herrera, en esa lista como indecentes, pues es que no tiene idea de lo que está hablando. Ese es el problema en la política actual. La gente se suelta a decir cosas sin tener idea de lo que está hablando. La visión cortoplacista que decían. El efectivismo rápido, la respuesta así, para que le aplaudan de inmediato, aunque diga burradas. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene mucha calidad, dijo el presidente. Es de los mejores del mundo y sin duda el mejor de México. Habló de la rodada que se dio ayer en las instalaciones del aeropuerto. Está bien, qué bueno. Ojalá y su ubicación permita utilizarlo plenamente. Pues sí hubo cinco mil, dicen cinco mil personas fueron a pedalear al aeropuerto. Pues ha de ser a todo dar a andar por las pistas. Pero se fueron en bicicleta desde la Ciudad de México. No, se los llevaron en camión. Ah, bueno, entonces qué chiste tiene. No, el chiste es mostrar cualquiera en bicicleta puede llegar al aeropuerto. Eso es importante. Uy, no, yo no llego ni a la mitad, Mario. Sí, no. Son muchos kilómetros. Y a ver, le preguntaron y dijo, sí, cómo no. Marcelo Ebrard está totalmente de acuerdo con el comunicado que enviamos al Parlamento Europeo. ¿Ella lo dijo? Él lo dijo el presidente. No, pero Marcelo lo dijo. No, no, el presidente lo dijo. Bueno, pues. O sea, tienes razón. Yo creo que se va a aguantar y no va a decir nada, ¿eh? Por eso te digo que... Digo, es que va en ello en juego su prestigio como diplomático, como político. Es que... Con cerebro, ¿no? Por eso, Mario. Pero entonces, ¿qué significa que el presidente lo haya hecho a un lado? Que no lo respeta, que no lo considera. Que no quería hacer una cosa de ese tono. Que sabía que no iba a querer a Marcelo. Y que realmente no respeta a nadie en el gabinete. Se maneja solo el presidente. Lo hemos visto con otros secretarios también. Pero aquí, yo no sé si esta fue como el último tren de Marcelo Ebrard. Como para decir, oiga, yo sí tengo una dignidad y me separo, me deslindo, etcétera. Porque yo, francamente, no veo cómo él pueda ser candidato a la presidencia. O sea, si él está esperando que el presidente cumpla aquel pacto del 12 donde Marcelo aceptó que fuera por la candidatura López Obrador y se dijo que él sería el siguiente, que él lo apoyaría después. Pues yo creo que le van a hacer, mira, cuernos. Y por eso quizá ahorita, en este momento, era saltar con la dignidad de, yo tengo mi renuncia porque la política exterior que tiene tanta tradición en nuestro país históricamente ha sido ninguneada. Pero, ¿es que eso significa que ya no es su corcholata entonces? Yo creo que no lo es. Tiene tiempo que ya no lo es, pero la promesa sigue en pie. No creo que él esté en la posición de decir, ya no me considero sujeto a esa promesa que le hice. No creo que eso haya pasado todavía. ¿A dónde brinca, Ebrard? No, yo creo que ahorita hubiera, bueno, a ver, y solo especulando, ahorita sales con la bandera de la dignidad del cargo, de la Secretaría de Relaciones, todo eso, y tienes dos años y medio para ir construyendo una candidatura independiente. Tiene muchos, o sea, dentro de la oposición tiene muchos que lo podrían apoyar, pero también hay mucha gente que le va a seguir achacando lo de la línea 12. O la otra es que saben tantas cosas de la línea 12 en el gobierno, que mejor calladito se ve más bonito, va a llegar a la final, a la mera hora no va a ser el Miss Universo. Y este, y ya, ahí se acaba la carrera de Marcelo, ¿verdad? Ay, ¿tú crees, Marcelo? Es un animal político. No creo que se quede sentado en un rincón. Ya no, ya hizo eso. Ya no, claro. Y sí tiene muy buenas perspectivas. Exacto. Pero le falta como carácter, ¿no? No, al revés, yo pienso que es un hombre político, Dora. Que ha sabido mantener un perfil de acuerdo a su cargo. No se ha brincado en las trancas, ha sido eficiente, ha cumplido en tiempo y forma, leal, nunca ha hablado mal, tampoco en un momento ha sido lambiscón, no ha caído en eso. Y yo creo que eso es muy importante. Yo tampoco creo que se vaya a un rincón a decir estoy acabado. Coincido con Mario, tiene dos años y medio muy buenos para construir o reconstruir su figura política. Y no está solo, es un hombre de simpatías y de vínculos. Que en un momento, ante la imagen pública, pues tenga que alinearse con la 4D, estoy de acuerdo. Pero de que puede tener en otros partidos o en otros niveles, incluso empresarial, simpatizantes y aliados en un momento, sí lo creo. Y no lo considero un hombre timidón. Lo considero de mucho carácter. Hizo buenos papeles, salvo la línea 12, que sí sería así como que la mancha en el camino. Pero si el señor presidente es un hombre de palabra, lo único que tiene el ser humano es su palabra de honor. Y si él la tiene, le cumplirá. No sabemos si se la dio. Además, tú, Dora y Mario dicen que ahí está, ¿no? En estos dos años y que siguen la cuarta transformación. Pero entonces se está desgastando, porque esto lo humilla, esto... No, lo hace más grande. Precisamente por eso, porque su perfil como diplomático, como responsable de las relaciones en el exterior de México, ha sido impecable. Esto realza la figura de Marcelo. Pero yo no sé. La presidencia contestó al Parlamento Europeo, dijeron en la mañanera, porque es un asunto político. Ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático. Es politiquero. Los eurodiputados son muy irresponsables y muy entrometidos, con mentalidad colonialista. Volvieron a decir. Bueno. Gracias.